¿Cómo se ha demostrado autonomía en el sector privado y en el público? ¿Qué es el desarrollo del CESAR? ¿Qué le brinda usted o qué propone para que el CESAR salga de pronto del atraso que dicen tener? Yo no me identifico qué tanto atraso tenga el departamento. Tiene un factor de NBI importante. Lo que creemos es que debemos equilibrar el desarrollo del departamento y su parte de competitividad y desarrollo socioeconómico. Pero también poner a nivel, siquiera la media nacional, las necesidades básicas insatisfechas. ¡Gracias!